Hola queridísimos amigos. El amor a Tartaria es algo extraño, quizás porque vivimos allí. Artículo de opinión. Nuevo archivo de Tartaria. Enigmas del imperio perdido. Revela seis mil años ocultados. Cambio de paradigma histórico. Millones de personas vivían en armonía. Ausencia de Tartaria en los libros de historia. Comenzamos. Un nuevo archivo sobre el imperio colosal de Tartaria, que revela este reino oculto por la historia, fue inaugurado y revelado al público este año en Rusia, según Media Grere, aunque apenas hicieron eco los medios de comunicación. Este depósito escondido hasta ahora revela al público por primera vez los mapas oficiales de Tartaria. Resurge pues un fantasma del pasado que nos invita a reexaminar nuestra comprensión de la historia mundial. La implicación de esta noticia es trascendental, ya que esta medida marcó un profundo cambio de paradigma. Rusia, una nación con una historia estratificada y tradiciones profundamente arraigadas, decidió decantar su narrativa histórica verdadera y no falsificada, liberándose de la cadena de la historiografía ortodoxa. La narrativa histórica convencional, en el tejido de los planes de estudio académicos, que estudia la grandeza del imperio, oculta la grandeza del imperio tártaro, tiene unos orígenes que se remontan al siglo XVIII. Está diseñado siguiendo el concepto bíblico de la historia legado de los Romanov, gobernantes rusos de antaño. Sin embargo, esta narración truncó más de 5.500 años del rico tapiz del reino, consecuencia de la transición del calendario original al calendario juliano. Definición La teoría de la Gran Tartaria como una civilización perdida se originó en Rusia a partir de la difusión de la llamada Nueva Cronología de Anatoly Fomenko y fue popularizada por Nikolai Levashov. Tartaria se presentaba como el nombre verdadero de Rusia ignorado en Occidente. Desde aproximadamente 2016 la teoría sobre un imperio perdido de Tartaria ha ganado popularidad entre los internautas. La Gran Tartaria es el nombre por el que se conocía en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XIX a una gran extensión de tierra del centro y noreste de Rusia, que iba desde el mar Caspio y los montes Urales hasta el océano Pacífico y que estaba habitada por varios pueblos túrquicos y mongoles, turcos quiero decir, no túrquicos. A los que genéricamente llamaban Tartaros incluía lo que en la actualidad se conoce como Siberia, Extremo Oriente Ruso, Turquestán, la Gran Mongolia, Manchuria y el Tíbet. Cambio de paradigma Estamos al borde de un cambio de paradigma. Se está elaborando un concepto nuevo de la educación, una revisión radical de los libros de historia que se produjeron en las últimas dos décadas bajo los auspicios de instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro occidentales. Ha comenzado el viaje para recuperar la identidad histórica de la humanidad. El punto central de este viaje es Tartaria, un misterioso imperio relegado al margen de la historia mundial. Aunque los relatos sobre las pirámides de Egipto, la grandeza del imperio persa, la resistencia otomana y las conquistas romanas pueblan nuestros libros de texto, la saga de Tartaria permanece ausente. A pesar de empequeñecer a estos imperios en términos de su enorme extensión territorial, Tartaria ha estado ausente del discurso histórico hasta ahora. A lo largo de estos años, este extenso imperio recibió varios apodos, Raseña, Estatia, Escatia y finalmente Tartaria. Historiadores como Helena Luminmova y Dmitry Milikov, entre otros, han comenzado a llenar el vacío arrojando luz sobre esta enorme entidad estatal. Distribuida en varios continentes, Tartaria era el hogar de millones de personas que vivían en armonía fomentando una cultura arraigada en virtudes espirituales y morales. Tenían una profunda reverencia por los antepasados, la justicia, los lazos familiares y su patria. Los tártaros, como se conocía a sus habitantes, era una raza impresionante, altos, pelirrojos, de piel blanca y con ojos azules, verdes o grises. Estos eslavos arios y rusos poseían una intrigante mezcla de características. Eran amistosos y cálidos en tiempos de paz, pero valientes y despiedados en las batallas. En tiempos de victoria fueron justos y compasivos. Durante las adversidades se mantuvieron firmes. Su espíritu indomable surgió de su determinación inquebrantable de proteger su patria y defender la pureza moral y la fe de sus antepasados, volviéndolos casi invencibles. Tartaria se extendía desde los Urales hasta Alaska y desde Terra Nova hasta el Tíbet. Era una entidad formidable en el norte de Asia, flanqueada por Siberia en el norte y el oeste. Era un mosaico complejo de diversas tribus y pueblos, como los astracanes, los cherkez, los tagestaníes, los tártaros kalmi, los tártaros uzbecos, los mogulas y los tibetanos, cada uno con su cultura y herencia únicas. Fue un testimonio de la armonía que podría existir en medio de la diversidad. A pesar de su enorme escala y significado cultural, la existencia de Tartaria desapareció de las páginas de la historia con los albores del siglo XVIII. Se desvaneció en el olvido el imperio más grande del mundo que alguna vez estuvo en el mapa de la enciclopedia británica de 1771. Una parte importante de la historia humana que abarca milenios parece haber sido tragada por las arenas del tiempo. La revelación de los archivos de Tartaria marca el comienzo crítico en la búsqueda para descubrir la verdad. La gran narrativa de la civilización humana está incompleta sin reconocer la existencia y las contribuciones de Tartaria. La revelación de estos archivos es una llamada de atención para que los historiadores académicos y buscadores de la verdad de todo el mundo se deshagan de sus prejuicios y nociones preconcebidas, profundicen en el laberinto de la historia y descubran la verdad sobre este imperio invisible. Noticias del reseteo Todas las cosas son posibles a través del conocimiento del espíritu creador. Los sombreos blancos tienen operaciones de teoría de juegos para contrarrestar los planes del lado oscuro. Tenía que ser así. Está creciendo la tormenta de la Unión Europea y varios países como Polonia, Lituania y Eslovaquia quieren exponer a sus propios gobiernos conectados con la élite. Putin propone a Francia que envíe una solicitud de ingreso al BRICS si ese es su deseo. Hay señales de que se está produciendo un desplome económico. La calificación crediticia se rebaja negativa y algunos bancos cierran cuentas repentinamente sin motivo alguno. Según Judy Binto, se acerca el final del juego y el desplome económico ha desencadenado un reinicio financiero mundial hacia monedas respaldadas con oro y activos. Seamos pacientes porque vale la pena esperar el plan divino. Estamos viendo una película. No se enfaden porque no vean las cosas. Nada es lo que parece. Estamos en una pausa. Mundo en llamas. No sé nada de la batalla. Veo las implicaciones mundiales más amplias. Pero el día a día gana y pierde para ambas partes. Alemania. Algunos colegios obligan a niñas no musulmanas a llevar el velo. España. Militares retirados reclaman a las fuerzas armadas destituir a Sánchez y convocar elecciones ante la ausencia de democracia. Después de la desestabilización viene la fase de crisis y tras la revolución una fase de normalización. Tras la normalización se apartarán los elementos desestabilizadores que provocaron la crisis. Según Julián Romanelo, quizás pronto los occidentales estén en la olla y suba un poco la acción lenta. Pero el objetivo es el mismo. Llevar a las personas al límite hasta que estén dispuestas a caminar hacia el patio del recreo de una ciudad inteligente. Vientos de fortuna. Como declaró Matthew Watt hace 20 años, aquellos que opten por rechazar la luz comenzarán a irse a medida que el planeta siga ascendiendo hacia frecuencias superiores, donde no pueden sobrevivir. Los vientos de la fortuna soplan en contra de ellos. Después de la ascensión, todo el planeta estará potenciado por el amor que entonces existirá para resolver nuestras diferencias de manera rápida y amigable. Actualización importante de Kimberly Gogen. Ya están aquí seres positivos 9D. Ha llegado el respaldo. Aparecieron poco después de la medianoche. Los envió la fuente. 120.000 ángeles llegaron de la fuente y apartaron a más de 200.000 del lado oscuro en las últimas 48 horas. La última vez que los que tomaron el control los sombreros blancos se produjo en las últimas 48 horas. Un rapto inverso en sus propias palabras. Los que no cumplen son devueltos instantáneamente a la fuente. Si alguien intenta disparar, desaparece el arma. Esta señora dice que todo está en las cámaras de seguridad. Juicio de las naciones. Alguien vio un conflicto mundial a través de mi visión remota. La explosión de un supervolcán que causa grandes problemas a nivel mundial. Rusia aprovecha la situación para invadir Europa, pasando de Alemania y yendo hacia el centro de Italia. El ejército ruso es derrotado en Alemania gracias a una extraña alma ultra secreta que corta los suministros. China traiciona a Rusia y la invade desde el este. La parte final de la guerra sería la lucha cerca de Israel. Un meteorito se estrelló en el mar provocando un maremoto. Esperemos que no acierte. Según Morgan, el diablo no tiene un rostro propio. Asume los rostros de aquellos a quienes posee y a través de quienes opera. Está aprisionado para siempre dentro de un ancho de banda específico del que no puede escapar. A menos que te aventures en ese ancho de banda, él no pondrá a tocarte. Ríetele el diablo y huirá de ti. No puedes soportar el desprezo. Hasta que se establezca en ti la pureza, tienes piedras de toque magnéticas en tu cuerpo que resuenan con el ancho de banda satánico. La pérdida de la inocencia y la pureza es un hecho cuando uno toma forma corporativa aquí. Ambos se pierden como rito de iniciación. Toda la danza de la vida gira en torno a la pérdida de estas cosas y a su recuperación. Si no se logra esto, entonces uno se desvanece en las corrupciones de la forma y la semilidad. Si no puedes inspirarte para nadar contra la corriente, para engendrar una nueva criatura, morirás en los brazos de lo viejo. Es por eso que en el Nuevo Testamento se nos exhorta a despojarnos del viejo ser humano. Actualidad Australia quiere exigir un pasaporte para utilizar las redes sociales. El quinto banco más grande de Australia eliminará el efectivo y los cheques en 2024. Irán y Estados Unidos mantienen comunicaciones secretas para evitar una escalada según The American Journal. Teherán no quiere una escalada bélica. El abogado de Owen Schroeder dice que el presentador de Infowars ha desaparecido en un agujero negro desde que fue condenado a dos meses de prisión por su presunto papel durante la protesta del 6 de enero. Citigroup planea anunciar grandes despidos el lunes para recortar costes, según el Financial Times. El banco lleva a cabo una reestructuración masiva que supondría la eliminación de decenas de miles de empleos. Naciones africanas y caribeñas buscarán reparaciones por la esclavitud en Europa. Durante una cumbre en Ghana, esta semana, se forjó un movimiento mundial para buscar reparaciones por la esclavitud, según The Guardian. Curioso. Identifican 14 posibles trampas evolutivas para la humanidad y la forma de evitarlas. Las trampas van desde el descuido ante la inteligencia artificial hasta la contaminación química y la expansión de enfermedades infecciosas que podrían obstaculizar el progreso de la humanidad. Otras trampas incluyen la simplificación de la agricultura, el crecimiento económico que no genera beneficios para los seres humanos y la inestabilidad de la cooperación mundial. Genes asiáticos serían responsables de la depresión, según un nuevo estudio. Hace unos 60.000 años, los seres humanos embarcaron en una emigración fuera de África. Mientras se aventuraban en Asia, se encontraron con los denisovanos, una especie humana distinta, lo que probablemente dio lugar a una mezcla de interacciones, incluido el mestizaje entre los dos grupos, según el estudio publicado en PLOS Genetics. Y esto es todo. Muchísimas gracias, queridísimos amigos. Gracias. Gracias.